Infografía, 3D, entornos virtuales, bueno, y todo desarrollo con Wordpress. Vamos a ver que te vaya bien la charla. Un aplauso, Javier Salinas. Gracias. Pues yo quiero empezar con una felicitación y un agradecimiento a la organización por el espectacular WordCamp que han montado, por todo, y el agradecimiento por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Me has dado el pie perfecto porque el otro día me lo preguntaron, pero esto del metaverso tiene futuro y yo creo que tiene futuro, lo que no tiene es presente. Y ahora lo explicaré. Primero me voy a presentar brevemente, igual que mi predecesor, Néstor Angulo, yo también soy canario. Soy realizador audiovisual y diseñador web. Hace unos cuantos años que empecé a hacer webs en la época de Flash, que seguramente hay algunos aquí que también vivieron aquella época, y sobre el 2008 empecé a pasar a Wordpress, cuando ya se veía que Flash tenía algunas limitaciones, sobre todo a la hora de actualizar contenido, era un poco cerradito. Y en ese sentido, Wordpress te daba una versatilidad que no te daba Flash. Y es un poquito también de lo que vamos a hablar hoy, de la potencia que nos da Wordpress a la hora de actualizar contenido. Bien, el metaverso. Oye uno la palabra y está como rodeada de un áurea de misterio. Nadie sabe muy bien en qué consiste. Se oyen muchas cosas, muchas promesas, pero pocas certezas. Para mí el metaverso tiene futuro, pero no es algo inmediato y no es algo en lo que vayamos a hacer nuestra vida al 100%. Es decir, esto se tendrá que ver con el tiempo. Una definición corta. Y a lo mejor aquí, pues, a alguno le chafo el día. Para mí el metaverso, ahora mismo, es una gran campaña de marketing. Tienen mucho humo, mucho de burbuja y poco de realidad. Y me explico. La culpa es principalmente de este señor, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. En octubre del 2021, anuncia que su compañía Facebook va a pasar a llamarse Meta. ¿Y qué ocurre? Los que trabajan con marketing digital conocen esa herramienta, Google Trends, de repente el término, pues, se dispara en intención de búsqueda. Y un montón de empresas que estaban ahí haciendo sus cosas, de repente dicen, oye, que metaverso. Toma, 5.000, 10.000, 100.000, vamos a construir nuestro metaverso. Nada de eso va al serio. Es una campaña de marketing. Este señor lo hace muy bien. Y sí es verdad que hay que agradecerle un par de cosas. La primera, que él sí está apostando realmente por el metaverso hasta el punto de jugarse su empresa. Está invirtiendo muchísimos recursos porque él cree de verdad que esto tiene futuro. Y lo otro que hay que agradecerle es que consiguió aglutinar en una palabra muchas siglas, muchos términos que andaban por ahí sueltos, como realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, web3, webVR, una amalgama de siglas. Y la verdad es que la palabra metaverso nos viene bien a todos para decir este es el universo en el que vamos a trabajar. Pero desde luego la palabra no se la inventó él. Y ahora vamos a la definición un poquito más larga. El metaverso es un mundo virtual ficticio o un espacio virtual colectivo. Esto ya nos encaja un poquito más, yo creo, con lo que todos tenemos en la cabeza. Esta palabra se la inventó este escritor de ciencia ficción, Neil Stephenson, en su novela Snow Crash, del año 1992, que para los que les interesa el tema es muy recomendable. Y en ella además inventaba otros términos como avatar, que seguramente nos sonará también, ¿verdad? Este es el metaverso realmente el que él planteaba, era de un mundo interconectado, un mundo ficticio, un mundo inmersivo, un mundo en el que se podían hacer muchas cosas. Mucha gente cuando le hablo de metaverso se acuerdan de Second Life. Second Life es realmente lo más parecido que hemos tenido a un metaverso. Pero yo creo que todavía está muy lejos de lo que esto puede llegar a ser. Para mí es como que estamos, o sea, el metaverso está como en el Internet de los 90, ¿no? En los 90 nadie se podía plantear que iba a llegar a lo que es hoy Internet y todavía lo que le queda, ¿no? Es decir, que íbamos a poder trabajar, relacionarnos, las redes sociales, es decir, todo eso en aquella época era muy difícil de predecir, ¿no? Yo creo que nos pasa un poquito con el metaverso, todavía no somos capaces de ver realmente el potencial que esto va a tener, ni siquiera la forma que va a tener, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Si habláis con cualquier profesional que se dedique al tema de metaverso, seguramente cada uno dará una definición diferente. Y para mí hay tres características fundamentales que debe tener lo que llamamos metaverso, ¿no? La primera es la interconexión. En este sentido no es muy diferente a la web tal como la conocemos actualmente. Interconectado quiere decir que podemos saltar de un mundo a otro, de un espacio a otro, igual que hacemos en la web, que vamos de un sitio web a otro, y sí es verdad que en algún momento nos podremos encontrar algunas puertas cerradas, ¿no? Por temas de contraseñas, por temas de identidad, pero realmente nosotros podemos saltar y podemos viajar, ¿no? En este espacio de, este ciberespacio que en el metaverso pues será, no sé, pues, no sé cómo lo llamaremos, ¿no? Pero desde luego es un mundo que está interconectado. Es decir, cuando una empresa te dice que ha creado su propio metaverso, realmente es absurdo. Porque es como decir, he creado mi propio internet. Tú no has creado tu propio internet, has creado un sitio dentro de internet, ¿verdad? Pues el metaverso es un poco igual. Has creado tu espacio virtual dentro de este gran conjunto que todos compartimos. El segundo punto es que es interactivo. Es decir, no es un mundo inerte, contemplativo, donde no ocurre nada. Este universo tiene que responder a las acciones que nosotros como usuarios vamos a hacer. Nosotros tenemos que poder interactuar con las cosas, cambiar las cosas. Por eso vamos a poder trabajar, por eso vamos a poder relacionarnos, por eso vamos a poder divertirnos, ¿no? Tiene que haber una interacción, tiene que haber una vida, no es un mundo inerte. Y el tercer punto es que es inmersivo. Y aquí sí que es una gran diferencia con respecto al internet que conocemos. Porque el internet actual está en dos dimensiones, ¿verdad? Nosotros lo vemos en una pantalla plana, pero el mundo virtual nos rodea, nos envuelve y es más parecido a la realidad que tenemos aquí fuera que a una pantalla de ordenador, ¿verdad? Pero claro, para que sea inmersivo necesitamos unas gafas de realidad virtual. ¿Cuántos de vosotros habéis probado gafas de realidad virtual? Muy bien, muy bien, mucha gente. Esto lo preguntas hace 10 años y a lo mejor una o dos personas. Porque la realidad virtual como tal tampoco es tan nueva. Empezó en los años 60, pero en los años 90 ya hubo una especie de boom de la realidad virtual y teníamos esos arcades maravillosos donde había unas gafas pesadísimas con unos gráficos de cuatro polígonos. Es decir, esto tampoco es nuevo. Pero ahora sí es verdad que tenemos una tercera ola, podríamos denominar, donde hay un montón de empresas compitiendo por hacer el mejor hardware. Obviamente el líder es Meta, que acaba de sacar la semana pasada sus nuevas Quest Pro a 1.500 dólares, pero que automáticamente ha estado obsoleto todos los dispositivos anteriores. Tenemos, por ejemplo, también a HP, a Sony, empresas muy potentes invirtiendo dinero aquí. Tenemos a HTC, tenemos a Pico. Es decir, hay un montón de marcas que están invirtiendo muchísimo dinero en hacer un hardware de calidad. Pero esto es ahora mismo una carrera que tampoco se sabe muy bien hasta dónde va a llegar. Pero, como digo, cada generación deja obsoleto automáticamente a la anterior. Y prácticamente cada año estos dispositivos hay que renovarlos, si quieres estar a la última. Todavía tiene algunos problemas, pero bueno. En definitiva, lo que quería decir es que sin un dispositivo inmersivo, nosotros no podemos tener esa sensación de inmersión. O sea, no es solo esto del móvil que te lo pones en las gafas y tal. Tienes que tener otro tipo de características para que la inmersión sea completa. Por ejemplo, los mandos y estas cosas. Entonces, obviamente necesitamos gafas de realidad virtual. Entonces, ¿cómo conectamos unas gafas de realidad virtual a una web tridimensional? Es un poquito lo que vamos a intentar acercarnos hoy. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que pasamos de un mundo de dos dimensiones, donde solo tenemos ancho y alto, a un mundo de tres dimensiones, donde introducimos un eje Z, un eje de profundidad, que hace que las cosas de repente tengan volumen. Esta es la gran diferencia. Luego hay otro tipo de cosas, como por ejemplo la visión estereoscópica. Es decir, nosotros con un solo ojo no podemos apreciar la tridimensionalidad de las cosas, pero con dos ojos sí. Los dispositivos lo que nos permiten también es que tengamos esa sensación de que las cosas tienen relieve, ¿verdad? Tienen volumen. ¿Cómo conseguimos esto? Es un poquito el experimento que vamos a hacer. WordPress y A-Frame. Ahora os contaré un poquito lo que es. Esto lo vamos a meter en una batidora y el resultado va a ser WPVR, que es el nombre que yo le he puesto por tener mi propia sigla, pero sería algo así como un WordPress en tres dimensiones o un WordPress tridimensional. A-Frame es un framework, una librería, que nos permite generar experiencias de relieve virtual en la web. Es decir, no es algo que esté aislado en nuestro ordenador o en un disco o en un cartucho que nosotros metemos en nuestra videoconsola y lo ejecutamos, sino que nos permite optimizar y subir elementos a la web para que la web sea tridimensional. Y entonces, con un dispositivo, como lo vimos anteriormente, nosotros podemos navegar de forma inmersiva por estos entornos. Vemos ahí un poquito unas demos muy sencillas, con pocos polígonos, porque, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que el ancho de banda es crucial. Es decir, los polígonos en tres dimensiones, las mallas en tres dimensiones, tienen muchísimo peso, las texturas también. Entonces, cualquier cosa que nosotros subimos a este mundo tiene que estar muy optimizada porque estamos hablando de una transferencia de datos es brutal. Pero, bueno, al final, lo que es la base, lo que es la herramienta, la librería la tenemos y el problema que tiene es que funciona prácticamente solo a base de código. El que sabe programar código, sabe picar código, pues puede generar experiencias inmersivas con esta librería. Hay un editor visual, pero, bueno, tampoco acaba de funcionar demasiado bien. Pero, claro, esto no es algo práctico porque luego cuando quieres cambiar una propiedad de un elemento, pues tienes que volver a entrar en el código y entonces a mí me recuerda mucho a lo que pasaba con Flash. Flash era un conjunto cerrado, un paquete que tú subías a la web y cuando querías modificarlo, tenías que volver a abrir el paquete, modificar lo que querías, empaquetarlo de nuevo y subirlo. Entonces, lo que vamos a intentar es romper un poquito esta limitación. Antes de seguir, de comentar que WordPress es licencia GPL, A-Frame es una licencia MIT, que son muy parecidas, son licencias open source, pero son compatibles, pero no son exactamente iguales. Entonces, como yo tampoco soy experto en licencias, seguramente por aquí habrá alguien, estaría encantado de comentarlo con ellos. En principio yo creo que son compatibles, que se pueden combinar en proyectos, pero yo lo pongo por si acaso. Bien, pero como esto es un experimento, pues tampoco nos vamos a poner quisquillosos, ¿no? Nuestro experimento, A-Frame, una escena básica de A-Frame, ahí no se ve muy bien, pero yo lo voy a explicar, porque el proyecto no es muy bueno, pero es un código, ¿vale? Que tiene tres elementos principales. El primero es la propia llamada a la librería. Si nosotros tenemos que llamar a una serie de archivos JavaScript en nuestra web para que todo eso funcione, ¿verdad? El segundo elemento es una escena con una etiqueta HTML y nosotros abrimos nuestra escena, metemos el contenido y cerramos la escena. Y el tercer elemento son todos esos componentes que nosotros vamos a introducir en esa escena, que en A-Frame se llaman entidades y que hacen que todo funcione, pues desde los polígonos que hemos visto, efectos, cámaras, lo veremos a continuación con más detalle. Quedaros con estos tres elementos porque es un poquito la estructura que nosotros vamos a seguir para intentar reproducir esta escena básica en nuestro WordPress. Y entonces resulta que, dándole vueltas, digo, pues si esto tiene una estructura bastante similar a la que tiene WordPress. Tenemos nuestro tema, que es un poco lo que nosotros pintamos, ¿verdad? Pues la librería de A-Frame lo que hace es darnos ese marco, ese lienzo, donde nosotros podemos empezar a pintar, ¿verdad? Tenemos unos posts, unas páginas o entradas que son similares a la escena. Nosotros creamos una escena y dentro de esa escena metemos elementos, ¿verdad? Pueden ser imágenes, pueden ser textos, pueden ser, y en el caso de A-Frame tenemos nuestra escena y luego en WordPress tenemos bloques, bloques de Gutenberg, por ejemplo, y en A-Frame tenemos entidades. Las entidades serían nuestros elementos, nuestro bloque de texto, nuestra imagen, ¿verdad? Entonces resulta que con esta estructura similar, pues tú dices, hombre, si WordPress es un gestor de contenido, ¿podríamos utilizarlo para gestionar todo ese contenido que nosotros vamos a utilizar para crear nuestro mundo tridimensional? Esa es un poquito la idea, porque claro, la potencia de la base de datos de WordPress lo que nos permite es eso, tener nuestros assets, nuestros elementos, con sus propiedades y poder modificarlas, ¿verdad? Bien, pues lo primero que vamos a necesitar, voy a seguir un poquito la estructura de los tres puntos que vimos al principio, lo primero que necesitamos es un tema. Yo he creado el tema personalizado por dos razones, la primera, porque en el header de ese tema vamos a cargar nuestras librerías y lo segundo, porque realmente es un tema que de momento no nos pinta nada, nos pinta un lienzo en blanco. Esto me recuerda un poco a Matrix, si lo habéis visto, la primera, cuando ellos están en la habitación blanca, donde no hay absolutamente nada, y entonces de repente empiezan a meter elementos, ¿verdad? Pues esto sería un poco igual. Nuestro tema, bueno, ahí no se ven muy bien los archivos, pero realmente es un tema que no tiene footer, no tiene sidebar y solo tiene la llamada a la librería en el header y el resto es el típico loop de WordPress, que seguramente muchos de vosotros habréis hecho alguno alguna vez, y básicamente lo que hace es cargar nuestra librería. También porque WordPress por defecto no admite estos archivos en su core, es decir, en cuanto tú le intentes meter el Javascript, te lo va a bloquear, pero llamándolo de forma externa, pues resulta que sí funciona. Es decir, un poco estamos intentando hackear WordPress, ¿no? El segundo elemento que vamos a necesitar son los custom post types, que seguramente también habréis manejado muchos de vosotros y esto lo que nos permite es crear nuestro tipo de post o de página personalizada, que en este caso va a ser la escena, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Creamos nuestro custom post type y entonces abrimos la etiqueta escena, metemos nuestro contenido y cerramos la etiqueta. Ahí dentro ya va a ir todo lo que nosotros querramos ponerle. Ya teníamos nuestro segundo elemento. Y el tercer elemento, como comenté anteriormente, serían los bloques. Los bloques de Gutenberg que en este caso nos vienen al pelo porque son realmente los elementos que nosotros necesitamos para construir nuestro mundo. Hay muchos plugins o plugins de bloques personalizados. Yo he probado este que de momento me funciona muy bien, que es Genesis, su versión gratuita. Sé que hay muchos que te permiten crear tus bloques personalizados y darles diferentes variables, pero bueno, este de momento a mí me ha funcionado muy bien. ¿Y cómo funciona? Nosotros creamos nuestro bloque y en un archivo de PHP le ponemos nuestras variables. En este caso voy a crear primero al primer elemento un cubo y el cubo va a tener tres variables que van a ser la posición, la rotación y el color. Luego veremos que cada elemento tiene muchas más variables, pero en este caso con estas tres nosotros podemos crear un cubo y darle algunas propiedades que luego vamos a cambiar. Esa sería un poquito la página de creación del bloque y como vemos a continuación podemos ponerle diferentes campos, tipos de campos. Un campo de texto o un campo de selector de color, por ejemplo, para no tener que estar introduciendo siempre el código de color, sino directamente con el selector decirle cuál es el color de nuestro cubo y esto lo publicamos en una página y ya renderiza nuestro cubo dentro de la escena. Vamos a ver otros elementos que podemos introducir en nuestra escena. Un cilindro, por ejemplo, que es una forma esférica, el cilindro tiene otro tipo de propiedades como pueden ser la longitud, el color, obviamente, diferentes propiedades de materiales, pues la reflexión, la rugosidad. Nosotros podríamos crear nuestro bloque con todas esas variables que A-Frame nos permite aplicarle a un cilindro. La esfera, por supuesto, podemos crear una esfera. En este caso, por ejemplo, la rotación no tendría mucho sentido porque es una esfera de un color fijo, pero sí que tenemos otras variables típicas de las esferas como pueden ser, por ejemplo, el radio. ¿Qué radio tiene esta esfera? Propiedades de materiales, etcétera, etcétera. El suelo, obviamente, es un plano, un plano que tiene ancho y que tiene largo y nosotros como tenemos una variable que es la posición, eje X y Z, pues podemos colocar ese plano en el lugar que queramos. Todo esto que estamos viendo, luego os pondré la web de la demo, con unas gafas, como os digo, lo podemos ver en modo inmersivo, podemos navegar por la escena y con el clic de ratón incluso también podemos girarla. Es decir, todo esto es tridimensional. Está pintado en la web, pero es tridimensional. No es solamente una imagen plana, como aparece aquí. Propiedades del plano, como hemos dicho anteriormente, el cielo, también podemos darle un cielo que sea de un color fijo o podemos utilizar imágenes equirectangulares, que esto es como si fuera un mapa desplegado, el típico mapa del mundo que vemos, que es como un papel con el que nosotros podemos envolver una escena o usar una esfera y entonces cuando nos metemos dentro de esa esfera lo veríamos de forma inmersiva, igual que nosotros vemos aquí nuestro cielo, nuestro fondo, etc. Estas imágenes se graban con cámaras 360 y hay un montón de páginas también donde te puedes descargar imágenes ya pregrabadas o fotografiadas por otra gente y de forma gratuita además. Propiedades del cielo, por ejemplo, igual que cualquier otro elemento. Y aquí ya teníamos nuestra escena básica, ¿vale? Vamos a parar aquí un momento y analizamos qué es lo que hemos conseguido. Nosotros tenemos nuestros bloques, como hemos dicho anteriormente, bloques ya creados, tenemos un cubo, tenemos una esfera, tenemos un cilindro, todos estos bloques nosotros ya podemos añadir todos los que queramos a nuestra página y cada uno de ellos puede tener sus propiedades. Y esta sería la página de Gutenberg que visualmente no tiene gran cosa, es más que nada un esquema, pero sí que cualquiera de esos elementos, simplemente nosotros haciendo un clic podemos alterar esas propiedades, volver a guardarlo y volver a publicarlo. Ya tenemos nuestro sistema con el que poder modificar estas propiedades y de una forma rápida, pues igual que cualquier página de WordPress. Más elementos que podemos introducir, por ejemplo, un texto que puede ser un titular o un párrafo con todas las propiedades típicas de los textos, pues su fuente, su alineación, su interlineado, etcétera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que como estamos en un espacio tridimensional, el texto puede estar colocado delante del espectador o puede estar arriba o puede estar incluso detrás, ¿verdad? Todo esto ahora tenemos que tenerlo en cuenta. Podemos meter texturas de vídeo también, el vídeo que se autorreproduzca, el vídeo que tenga un loop, que tenga unas X repeticiones, el vídeo que forme parte de una textura que no tiene por qué estar en un plano, sino que puede ser el propio suelo o puede ser las caras del cubo, ¿verdad? Sus propiedades típicas, pues cuál es la URL del vídeo, que nosotros también podemos modificar en cualquier momento, etcétera. Luces, por supuesto, podemos meter todas las luces que queramos en nuestra escena. En este caso, la he puesto en rojo para que se vea bien el efecto que hace sobre los polígonos, pero podemos meter un montón de luces distintas con diferentes propiedades. Podemos poner una luz, por ejemplo, que sea una luz de foco, podemos poner una luz que sea de ambiente y nos ilumine toda la escena. Cada uno de esos elementos tiene su intensidad, tiene su color y tiene otras propiedades que veremos más adelante como pueden ser los reflejos o las sombras. Modelos, modelos 3D. Aquí ya saltamos de las primitivas o de los objetos más básicos a cositas un poquito más complejas, ¿no? Podemos meter modelos 3D creados por nosotros con un programa de modelado 3D como puede ser Blender, por ejemplo, que es el que yo utilizo, que también es open source, o descargarlos de otra web, que hay un montón de webs donde se pueden comprar o descargar gratuitamente. Este modelo, de hecho, es de una página que tiene escaneadas obras de arte y tú te las puedes descargar y utilizarlas en tu ordenador para tus proyectos. Estas ya son mallas más complejas y vienen con su propia textura. Y aunque hay otros formatos, a mí me gusta utilizar este que se llama GLTF, que muchos lo llaman el JPG de los modelos 3D porque comprime mucho las mallas y además te permite en un solo archivo meter todo lo que son las imágenes de texturas, pues en este caso una textura que es como de mármol. Para meter modelos 3D en WordPress sí que necesitamos otro plugin. Yo encontré este que se llama 3D Viewer que funciona muy bien porque lo que te permite es subir archivos GLTF a la galería de medios. por defecto WordPress no permite subir ningún archivo que no sea imagen o vídeo, pero en este caso sí que gracias a estos plugins lo podemos subir. Este me costó un poquito más encontrarlo porque si vas al repositorio e intentas buscar cosas de 3D en WordPress es como ir al trastero de los plugins. Hay algunos que no se actualizan desde hace seis años, tienen cinco instalaciones y es una pena la verdad porque hay un montón de trabajo ahí de desarrolladores que se va quedando como obsoleto pero esta parte del 3D todavía no está muy desarrollada en WordPress así que desarrolladores por favor. Pero bueno, al final tenemos lo que queríamos que era poder subir nuestros modelos. Podemos meter links por supuesto, enlaces, en este caso un enlace que es como una especie de portal que nos permite saltar de una escena a otra como ya hemos visto o un enlace normal, un enlace en un texto, un enlace en un cubo que al pinchar el cubo nos lleve a otro sitio. ¿Vale? Y sus atributos. Otros bloques que podemos meter por ejemplo cámaras, archivos de sonido muy interesante también para que ese mundo inmersivo sea más realista y otros efectos como veíamos anteriormente como pueden ser las sombras y los reflejos para ganar realismo simplemente añadiendole una etiqueta en la luz la luz X emite sombra el modelo X emite reflejos y recibe sombras. Animaciones por supuesto también animaciones que estén preprogramadas o que nosotros haciendo clics podamos ejecutarlas animaciones de todo tipo en este caso pues una animación circular continua un loop que no para y por supuesto los controles de movimiento simplemente añadiendo una etiqueta llama a la librería y nos da esos controles de mandos e incluso con reconocimiento gestual. Y bien ya tenemos construida nuestra máquina en el tiempo pues viajemos un poquito en el tiempo pues ya tenemos todos los elementos de nuestro DeLorean vamos a viajar un poquito en el tiempo al mes pasado Work Camp Pontevedra muchos conoceréis a Frances Barbero y si lo habéis visto esta charla os la recomiendo sobre cómo se hizo el Late Show de la Work Camp Spain del año pasado como estábamos todavía en pandemia y no se podían hacer eventos multitudinarios en persona pues hicimos un programa que lo dirigió mucha gente de WordPress estuvo implicada y yo tuve el placer de participar haciendo la creación de este escenario 3D que se grabó en un plato de Barcelona con un croma y añadimos todos estos elementos tridimensionales ¿por qué traigo esta charla? porque yo lo que quería era que este escenario se pudiera construir con Gutenberg con el proceso que nosotros acabamos de ver entonces simplemente cogiendo los elementos sueltos del programa 3D aquí no se ve nada pero bueno le empezamos a añadir texturas subimos nuestros modelos y ¿qué tenemos al final? una galería de medios con un montón de objetos que son nuestra mesa nuestro logo el escenario la tarima etcétera todo lo que queramos meter el sofá y nuestra página de Gutenberg que lo mismo quedaría encascada un esquema completo de todos los elementos nuestras luces nuestra cámara todo cuando esto lo publicamos lo que tenemos es un escenario completo donde tenemos el vídeo y ahora veréis la web esto es navegable si te pones las gafas incluso con el móvil también se puede ver el efecto tridimensional y con unas gafas es completamente inmersivo y está hecho en WordPress pues nada os invito a que viajéis por vuestros propios mundos virtuales ahí tenéis la web y si tenéis alguna pregunta pues encantado de contestaros muchas gracias espero que se haya entendido algo preguntas muchas gracias por la presentación ha estado genial y quería preguntarte en la demo que salió hace nada de las MetaQuest Pro esa aplicación de realidad extendida en la que mezclas objetos 3D con el espacio real ¿crees que podremos llegar a conseguir esto? si esto va a seguir evolucionando hasta ese punto podemos conseguir la realidad aumentada la realidad extendida sí es que de hecho ya ya con los dispositivos que tenemos podemos hacerlo incluso con el móvil nosotros podemos hacer una realidad extendida la cámara de el Snapchat es una realidad extendida realmente porque te utiliza tu cara para aportar una capa de datos adicional entonces sí sí yo creo que realmente tiene muchísimo vamos la realidad aumentada y la realidad extendida ahora mismo son las ramas que más desarrolladas están más que la virtual incluso es que como lo has presentado como un espacio en el que puedes moverte y demás pero en la demo por ejemplo de las WES Pro puedes generar incluso escritores virtuales tus escritores virtuales las cámaras te generan un avatar tuyo controlando tus movimientos efectivamente y te puede meter en espacios de otras personas quiero decir al final es una locura y era por si si sabías que con este desarrollo que se está haciendo dentro de Wordpress se puede llegar a generar ese tipo de se puede hacer porque iFrame ya permite también hacer realidad aumentada es decir tú en lugar de ponerle el fondo que lo tape todo tú conectas tu cámara y tú sobre los objetos 3D o detrás de los objetos 3D verás el mundo real hay muchos experimentos por ejemplo estoy haciendo algunas cositas con códigos QR para poder fijar digamos elementos tridimensionales y cada vez cada vez más yo creo que iFrame también hay un montón de desarrolladores que están ahí trabajando en eso para que ya la propia cámara te reconozca el entorno los iPhone por ejemplo en ese sentido están un poquito más avanzados ya tienen su propio LIDAR y te reconoce el espacio tridimensional entonces ahí sí con esto sí que se podría y bueno es realmente una prueba de concepto pero yo creo que sí que se podría perfectamente gracias Javi por aquí gracias por la charla lo primero pregunta ¿cómo afecta esto al ancho de banda en cuanto a la transmisión? porque claro estoy viendo muchos elementos que a priori pueden cargar mucho digamos la página o la esta y no sé cómo afectaría eso al ancho de banda pues para que te dejes una idea un simple cubo con una textura de fotografía no te estoy hablando de nada espectacular de 1K o de 2K a lo mejor de resolución estamos hablando de una foto de 2.000 píxeles pues a lo mejor ya se te pone en 1,5 o 2 megas ¿vale? entonces claro tú empiezas a sumar y eso está descargando 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 hasta que se compone la escena completa pues dependiendo del ancho de banda del usuario puede tardar mucho entonces claro ese ahora mismo es el cuello de botella que tenemos con conexiones de 1 giga pues no te pasa pero claro con una conexión de móvil se nota bastante incluso luego hay otro una de las de las mayores dificultades o problemas que hay en la realidad virtual que es la latencia ¿no? cuando tú mueves el dispositivo pero el dispositivo no reacciona igual que tu movimiento entonces las cosas se quedan atrás se produce un lag eso con las gafas por ejemplo seguramente lo hayáis experimentado produce un mareo terrible entonces todo eso son cositas que ahora mismo hay que ir puliendo y claro si eso ocurre en una experiencia local podemos decir ya en web claro por eso estamos muy verdes todavía en este sentido pero ahí también depende la habilidad del desarrollador y del diseñador para optimizarlo lo más posible en los videojuegos pasa lo mismo en los videojuegos hay gente que trabaja solo para optimizar polígonos texturas efectos para que el juego vaya fluido y perdona a raíz de eso ¿qué evolución va a haber o cómo se prevé que eso evolucione porque es que es el problema yo lo veo muchas veces lo que decías de la latencia que hay cámaras que cuando giras están conectados por un 3G un 4G un 5G y ocurre eso ¿cómo crees que evolucionará eso? a ver se supone que con el 5G todo esto no nos hacemos una idea de la cantidad ancho de banda que vamos a tener disponible en cualquier sitio eso es lo que nos prometen se hace que se va a multiplicar exponencialmente con las redes caseras va a ocurrir lo mismo supongo que con el tiempo el tema de satélites también ocurrirá lo mismo pero lo más actual lo más real que tenemos ahora mismo es el 5G que está llegando ya a nuestras vidas y en teoría todo este tipo de cosas van a quedar superadas porque va a haber tal ancho de banda para la cantidad de datos que vamos a subir a la nube que esto obviamente tendría que estar más que superado que ahora mismo estamos en ese impasse del 4 al 5G con redes que todavía no son claro no es lo mismo conectarte desde el centro de Valencia que desde un pueblo de Soria claro ahí es como todo con el Netflix pasa lo mismo si quieres ver Netflix o tienes un buen ancho de banda o no vas a ver nada Javi muchas gracias por la charla y una pregunta ¿dónde renderizaría la máquina? ¿qué lo hace? ¿el dispositivo o lo hace la CPU del servidor? esto se renderiza en tu propio navegador se renderiza en tu máquina se renderiza en tu navegador es que el tema es que en las últimas versiones de navegadores ya también están cogiendo una potencia importante entonces claro también depende ya de tu gráfica pero prácticamente todo este renderizado se hace en el navegador el servidor tiene influencia en cuanto a la descarga de datos obviamente cuánto tiempo tarda en servirte todos esos polígonos que hay ahí y esas texturas pero a nivel gráfico sobre todo para el tema de cuando la escena ya está cargada digamos para el tema de movimiento y tal el navegador y tu dispositivo es fundamental hola César Abadía no simplemente a modo de curiosidad que he estado experimentando hay unos tres o cuatro plugins que no sé si es VR o AR que se conectan con WooCommerce con un producto con un objeto OBL puede ser entonces es el este y tú también si lo tienes en móvil lo integras puedes elegir la textura igual un sofá y luego lo integras en una fotografía o sea que va avanzando poco a poco hay algunos en el repositorio que están más enfocados a eso a visualización de productos en WooCommerce y tal yo creo que a lo mejor en el tema de WordPress es lo que más desarrollado está ver productos en tu tienda sí pero te digo en general hay mucho plugin obsoleto e incluso no acaban de funcionar bien ya muchísimos problemas ahí yo creo que hay mucho trabajo por hacer y a ver la idea de esto un poquito sería yo creo que todo esto se podría comprimir en un plugin que ya llame a tu librería que se integre que se integre bien el FreeWord con WordPress que te dé tus bloques ya personalizados así que tú ya no tengas que instalarte otras cosas sino pero bueno ahí ya pues si alguien se anima a integrar toda esta librería que te digo es Open Source también es Meet si alguien se anima a integrarla en WordPress pues yo creo que va a pegar el pelotazo yo no lo voy a hacer porque yo no soy realmente no soy programador bueno pues yo creo que es la última pregunta enhorabuena por la charla la verdad que es una pasada siempre vienes a estos eventos y te sorprendes del nivel que hay y una es tu charla yo te quería preguntar en 2022 está la gente navegando con el smartphone estamos pues yo que sé 70% de la navegación es móvil bajo tu punto de vista tu experiencia o la visión que tú tengas ¿tú crees que la web puede en parte mutar hacia algo como esto? totalmente o sea yo de hecho estoy convencido de que el metaverso es una web evolucionada y ahora se está hablando mucho de web 3 pues la web 3 es una internet evolucionada con respecto a la actual que tiene otras capas ¿no? son los NFTs es el internet de las cosas es decir ahí pero todo al final va a estar conectado sobre una red muy parecida a la que tenemos entonces ¿por qué no esta realidad virtual y este metaverso van a funcionar sobre internet? y yo estoy totalmente convencido de que sí de que la web es el soporte que nos va a permitir hacer todas estas cosas con muchas más capas de información pero yo estoy convencido de que sí de que al final es una evolución de la web tal como la conocemos bueno pues yo creo que ya estaríamos todo el día preguntando pero llegó el momento de despedirnos muchas gracias a Javi Salinas gracias aplausos aplausos Gracias.